Para solventar los gastos de su carrera universitaria, el joven Pedro Alberto Ocampo se dedica a la elaboración de galletas de mantequilla, las cuales vende de manera ambulante por las principales calles de la ciudad. Soy estudiante, probablemente este año salga a la universidad. ¿Y por qué decidiste vender galletas? Pues es como solventar los gastos de mi escuela. ¿Tú las elaboras? Sí. ¿Y cómo las preparas? Las preparo a una pasta que se hace con mantequilla y vainilla, que son estas galletitas, serían estas. Ya se cocen en un horno de leña. ¿Y quién te enseñó a hacerlas? Mi abuelito. ¿De él aprendiste la receta? Sí. Él me la enseñó y pues ahorita yo las estoy haciendo. ¿Y en cuánto das las galletas? Van varios precios. Van varios precios. Hay una que es harina de maíz y esa la bolsita se vende en 10 pesos y la cajita en 15. Y hay una que es de pulverón de vainilla con mantequilla y esa la bolsita se vende en 15 y la cajita en 20. ¿Vendes todos los días? Dos días a la semana. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? La panadería de mi abuelito está arriba de la cancha de los adobes. El propietario de la panadería es Pedro Ayana, de la rosa. ¿Y tú en qué calles vendes regularmente? Normalmente de los adobes bajo hacia Guadalupe y de ahí en la plazuela, en el Zócalo, aquí en la terminal y de ahí hasta la garita. ¿Tienes algún número de teléfono donde te pueda contactar la gente para que te haga pedidos? Sí, el de WhatsApp tengo dos. El de número telefónico es 762-104-0773. El de WhatsApp es 762-115-6014. ¿Llevas tus galletas a domicilio si te piden? Sí, de hecho si deciden hacer un pedido se les mejora el precio. Gracias a su abuelito aprendió a realizar estas galletas. Desea poco a poco irse acreditando y que sean del agrado de las personas. Si deseas probarlas, puedes contactarlo al teléfono celular 762-104-0773.